Bueno, sí, se nos terminaron las vacaciones, volvimos nuevamente. Así que, bueno, estamos, digamos, a partir de hoy la biblioteca volvió a reabrir sus puertas. Seguimos con este horario de verano durante lo que es el mes de febrero. Por la mañana estamos de 8 y 30 a 11 y 30 y por la tarde estamos de 15 y 30 a 19 y 30 de lunes a viernes. Ya después, empieza en marzo, comienzan las clases y ya volvemos, digamos, lo que son las 9 horas diarias en que la biblioteca está abierta. En esta oportunidad, también en este mes de febrero, imagino que aquellas personas que se llevaron libros durante fin de diciembre, antes de que ustedes cierren el mes de enero, bueno, obviamente ya lo habrán leído, así que vendrán un poquito a hacer el recambio, ¿no?, de su lectura. Sí, nosotros siempre le damos la posibilidad, porque, bueno, hay gente que durante todo el año a veces por cuestiones de trabajo no pueden leer, así que es como que le damos la posibilidad que a partir de lo que es fines de noviembre y diciembre puedan venir a buscar y llevarse más de lo acostumbrado, o sea, se pueden llevar 4 o 5 libros y algunas revistas más. Así que, bueno, les pedimos a aquella gente que ya empieza a devolver su material. Así nosotros también, es como que enero estuvo cerrada y en el cual nosotras no estuvimos trabajando internamente en la biblioteca, es como que ahora en febrero volvemos, digamos, a reacomodar todo para, bueno, comienzan marzo, que comienzan las clases y ya tener nuestra biblioteca bien acomodada. En este 2015, bueno, obviamente se van a realizar muchas actividades, como es de costumbre, se va a ir a la feria del libro, ¿ya tienen agenda, algunos programas, digamos, para este año o todavía? No, no, ya tenemos, tenemos, por ejemplo, ya sabemos que ahora el 14 de marzo, que es un sábado, arrancamos con la primera reunión de núcleo. Si no me equivoco, es en San Guillermo, que ahí, bueno, digamos, como que con las bibliotecas que estamos nucleadas en ese sector, ya reorganizamos todo lo que va a ser, lo que son cursos, reuniones que van a ser durante este año. También hemos recibido la invitación de parte de CONAVI para estar participando entre la última semana de abril y la primera de mayo, todavía no hay fecha exacta de lo que es la feria del libro en Buenos Aires, donde la biblioteca se la compra más grande, como todos los años. Y también nos llegó la invitación, porque este año tocaría nuevamente realizar a CONAVI lo que es el Encuentro Nacional de Bibliotecas Populares. El año pasado no fue, o sea, se va realizando cada dos años. El último había sido en Ternópolis. Me parece que este año la idea de CONAVI es la misma, pero todavía no tenemos fechas para eso. En cuanto a los locales, sabemos que también continúan con la campaña del papel y el cartón. La biblioteca estuvo cerrada, mucha gente dejó en los canastos que hay afuera, pero bueno, esta campaña sigue todo el tiempo. Sí, 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 esto no va a terminar. Esta es una campaña que la biblioteca la empezó hace unos años, y estamos felices, bueno, cómo responde nuestra comunidad y cómo, digamos, se acostumbró a no tirar más nada. Yo siempre vuelvo a repetir que no tiren, o sea, que hasta lo más mínimo, que es el tique del súper, de la farmacia, los rollitos de papel higiénico que nos van quedando, las cajitas, o sea, todo sirve porque nosotros eso lo vendemos y con los recaudados se compra material para lo que es la construcción de la biblioteca en la casa nueva. Durante el mes de enero, que la biblioteca estuvo cerrada, bueno, la gente podía depositar ese material que fue, digamos, juntando ese cartón en los cestos que están depositados afuera, hay uno acá afuera en la biblioteca y hay otro afuera donde se está construyendo, sería atrás, sobre calle Butri, pero atrás de lo que es el Cine Rivadavia. Bueno, pueden seguir, digamos, depositando ahí ese material porque, bueno, mensualmente se va retirando, semanalmente, perdón, se va retirando, y si no, bueno, ahora que la biblioteca volvió a reabrir sus puertas, traerlo acá, que nosotros acá adentro también vamos guardando. Muy bien. En cuanto a libros, abrieron esta oportunidad del mes de febrero también con títulos nuevos que compraron a fin de año, que llegaron a Ejusto cuando estaban cerrando y ahora, bueno, ya los van a tener disponibles para todos los lectores. Sí, hemos comprado, o sea, se había hecho un pedido, no recuerdo bien, Lizy, pero bueno, para la semana que viene te prometo mandar bien al listadito, son alrededor de 10 libros que hemos comprado, que llegaron, creo que fue el último día en que la biblioteca estaba abierta, pero bueno, que igualmente se sellaron y se prestaron, porque la idea es que el libro no quede en la biblioteca, sino que se lea, que se disfrute, que sea usado. Así que no recuerdo bien los títulos porque fue algo, digamos, muy de sorpresa, pero bueno, son títulos que fueron saliendo nuevos de autoras como, por ejemplo, Gloria Cazaña, Viviana Rivero, algo de autoayuda, algo de historia, de suspenso, como el último de Kastenbach, que era el estudiante, que bueno, que la gente nos iba pidiendo, que sabemos que son autores que se leen, y bueno, había algo de dinerito, entonces dijimos, compramos algunos libros para que, digamos, cuando viajemos a la feria del libro, el listado no sea tan grande. Muy bien. Entonces, con todo, retomando las actividades, luego los talleres y demás actividades de la biblioteca retoman en marzo. Sí, sí, todo eso va a retomar en marzo, ya después vamos a estar, digamos, comunicándolo bien a ustedes y, bueno, pasando por las escuelas para ver bien qué día arrancan. Pero bueno, por el momento, los servicios que la biblioteca brinda en cuanto a sistema, digamos, de préstamos de libro, de revista, el uso de las computadoras para navegar en internet, el sistema de fotocopiado, de impresiones, que el año pasado se trabajó mucho con eso, ya arrancamos con todo. Así que, bueno, les vuelvo a repetir el horario. Estamos por la mañana de 8 y 30, 11 y 30, y por la tarde de 15 y 30 a 19 y 30.